Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a este episodio del canal Master Diminium desde una historia de cubos Minecraft Bueno, vamos a continuar tal y como te dije investigando hacia allá, ya me he dejado hecho por aquí un poco de comida vale, la verdad que bastante tengo 7 de cordero, 7 de chuletas de cerdo y 4 filetazos de ternera así que en principio no deberíamos de tener problema con lo que viene siendo el sustento vale, vamos a ir un poco hacia allá he aumentado el número de chunks de renderizado vale, para coger un poco más de distancia podéis ver allí a lo lejos, vale, justo donde está la cruceta ahí, a la izquierda de la cruceta podéis ver mi totem vale, así que no estamos ni tan lejos de casa ya digo, no sé a cuánto lo he subido pero he subido unos cuantos chunks de renderizado ahora de vez en cuando notaremos que bueno, pues a lo mejor se ralentiza un poquito porque está generando todo lo que es hacia allá vale, y por qué lo he hecho de esa forma bueno, de hecho debería de bajar un poco porque a lo mejor me he pasado con el número de chunks también he aumentado el FOB, vale, me lo he puesto en 90 espera un segundo, voy a bajarle esto porque a lo mejor me ha ido un poco la flapa y lo he subido ahí a más de lo que es capaz de generar sin dar por culo ¿sabéis? vale, vamos a mirar por aquí eso a lo mejor es una buena noticia y está generando una aldea por aquí cerca supuestamente se deben de generar cada mil casillas si mal no recuerdo o algo así así que no sería nada descartable que si seguimos en línea recta desde la casa teniendo en cuenta que nuestra casa está por allí pues deberíamos de encontrarnos obligatoriamente una aldea y digo obligatoriamente como si fuera algo de obligación de caución pero no, no es el caso esto puede que lo genere o puede que no ya sabéis como es Minecraft me ha hecho gracia porque me habéis dejado por ahí algún comentario en Twitter en plan de tío, pero como te vas a poner a jugar Minecraft y tal Minecraft me parece un puto juegazo o sea, os lo digo en serio no lo digo ni medio en broma me parece un puto juegazo lo que pasa es que creo que es un juego ya lo dije en el primer directo que hice que está muy castigado por los niños ratas muy muy castigado, demasiado sinceramente porque ha habido tanto niños ratas subiendo Minecraft y luego después aparte con todo el tema este lo de los raps del tema de lo del el pvp de mierda y todo ese tipo de cosas que creo que han hecho uuuh, lobos vale, los lobos supuestamente si no tienen los ojos rojos que es por la noche no hay problema con ellos y durante el día utilizando un huesito te los puedes llevar pero no sé cuál es la utilidad de los lobos más allá de eso o sea, no sé si te acompañaban y te ayudaban contra otros mobs o algo por el estilo no me acuerdo realmente pero como no llevo ningún hueso encima pues no lo podemos comprobar si conseguiremos alguno pues testearíamos a ver la verdad que no me está gustando mucho lo que nos estamos encontrando por aquí de bioma para que no vamos a engañar porque estoy viendo eh... hills de estas altas y por aquí coño que hostia me da eh... por aquí creo que es más improbable que encontremos lo que queremos uy, uy, uy que se me ha quedado ahí pillado está generando algo gordo esperemos que... que una aldea si en el tercer capítulo conseguiremos encontrar una aldea la verdad bueno, tercero este sería el cuarto si contamos el directo tercero que grabo como tal si encontráramos una aldea la verdad que sería bastante feliz pero me gustaría encontrar una aldea que no estuvieran a tomar por culo de la... de la casa porque para poder llevar a los aldeanos los tenemos que llevar haciendo un sistema de raíles y para eso vamos a necesitar un huevo y medio de hierro y... y bueno pues eso que como no me plante hacer a lo mejor el tema de la... el tema de la... en la propia aldea que puede ser una opción e ir mirando el hacer un portal del nether desde mi casa porque creo que la proporción era 16... 16 cubos del mundo real equivalen a uno el nether o algo por el estilo e intentar hacer portales pero para eso tendríamos que encontrar obsidiana o sea que digamos que se complica bastante más el hecho de hacerlo de esa forma pero que se podría hacer perfectamente en un momento dado porque lo que haríamos sería pasar los raíles por el nether y ya está y alguno estará diciendo pero que cojones es eso del nether bueno el nether es la... digamos como el infierno del minecraft vale y se puede acceder se puede crear un portal porque minecraft es así vamos a tirarnos a la vuelta porque no me apetece subir tanto por allí voy a dar la vuelta por aquel lado y de hecho me podría llevar incluso lo de los juncos y vamos vamos haciendo luego después en la casa vamos haciendo un poco de cosas con eso no te has puesto nervioso ¿verdad? hola amigo si se le ponen los ojos rojos es cuando cuando prepárate ¿vale? porque se ponen bastante nerviositos me tengo que llevar esta arena por cierto si quiero hacerlo los juncos porque los juncos solamente se pueden plantar en arena ¿sabéis? así que me tengo que llevar un poquito de toda esta arena no pasa nada porque nos vayamos y a correr aparte con la arena podemos hacer luego después también el cristal que también va a ser necesario porque tendremos que hacer ventanas de la casa digo yo como tampoco me preocupa excesivamente que me vean los vecinos pues no hay problema en hacer ventanales grandes y para eso pues va a hacer falta bastante cristal vamos a subir por aquí super 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 así que ya os digo el juego como tal a mi minecraft me parece que es un juego un survival de putísima madre pero de putísima madre por la cantidad de recipes de contenido de todo mira una una plane flowers de esta o como se llame hay por aquí un montonazo de flores que podríamos coger para tema de de tintes pero no va a ser ahora tinte rojo tinte azul tinte lila porque no llega a ser morado es más claro luego después se pueden hacer combinaciones con todo eso vamos a comer un poco porque parece que se me se me ha cansado el personaje ¿vale? ya no le apetece correr y a mi me apetece que corra un poco ¿sabéis? vale vamos en sobrecarga así que bien ahora que me parece que vamos a encontrar la aldea a tomar por culo no es por nada y quisiera encontrar de camino también alguna rabina o algo y dejar anotado donde coño está pero que no tengo ni puñetera idea de donde va a haber algo de todo eso uf madre mía generación de mundo llamando al pc gracias cpu in progress me hubiera gustado subirme a algún sitio de esos puestos que como he subido lo de los chunks podría intentar mirar un poquito más a lo lejos ¿sabéis? para intentar obtener alguna cosilla pero como no tengo ni puta idea de donde coño se ha podido generar una aldea pues eso lo mismo me la he pasado que puede ser también perfectamente porque mil bloques mil o diez mil creo que eran diez mil bloques mil se me hace poco no sé por qué caminarte diez mil bloques en línea recta ya ya son ganas de caminar no es por nada pero lo conseguiremos también tenemos que hacer la granja de sandías la de calabazas o por lo menos simplemente lo que es el cultivo una calabaza tengo ya guardada que la calabaza es útil no me acuerdo para qué pero sé que era útil me imagino que más allá de lo que es el el tener el cultivo y voy mirando por si acaso ver algo sospechoso pero no no veo nada tío vamos a ir hacia aquellas montañas allí por lo menos intentamos subirnos un poco y esto se supone que tenía que nadar pero yo no veo que nade creo que esto sigue funcionando exactamente igual que funcionaba antes en el sentido que te tienes que hacer una barca y subirte la barca y ya está no sé que lo mismo sí pero que que no distingo yo ahora de momento porque me sigo hundiendo como un cabrón y únicamente sobresale cuando le doy al espacio y esto no es nadar en mi pueblo vamos a no ser que le tenga que dejar a lo mejor los brazicos libres o algo por el estilo pero no lo sé no es una cosa importante tampoco más allá de que se mueve lento de cojones el bicho más allá de eso no tampoco igual he probado con el shift y con el control pero con ninguna de las teclas parece que responda bien a lo del tema de correr vamos a ver si por allí si por allí se ha generado algo uff buena generación vamos a mirar allí vale por aquella zona allí que me parece más más típico no sé las ubicaciones las ubicaciones de las de las aldeas de todas formas suelen ser un poco conforme le da la gana a minecraft o sea que tampoco es una cosa que que puedas prever de una forma exacta si se va a generar en tal sitio en tal otro más allá evidentemente de mirarlo con un con un programa de esos para para que te calcule las posiciones de la semilla y todo ese tipo de cosas pero que que a mí evidentemente pues eso no me interesa utilizarlo quiero que esto sea lo más legit habido y por haber no voy a utilizar el creativo para nada no voy a venga tío acóstate no voy a mirar cosas de la semilla ni nada por el estilo bueno ¿qué? ¿me dejas? antes de que se generen los monstruos o algo no sé como idea ¿qué te parece? que bien he puesto una mesita de noche vamos duérmete venga vámonos pues quería ir a mirar para allá tío pero es que me da a mí que me va a dar mucha pereza caminar por ahí por el por el bosque ese así que vamos a intentar subir aquí arriba no sé estoy dando vueltas ¿vale? luego después cuando tenga que volver a casa pues más o menos sé que es hacia hacia allá y hacia la izquierda o sea más o menos por como me he ido moviendo pero como tienes momentos en los que te ¿cómo? ¿cómo? ¡oh! ¿por qué está cabreado? ¿por qué se ha cabreado? ¿lo habéis visto? me ha gruñido puto bicho vale bueno esa me queda por aquí encerrado vale sí que por arriba creo que no se generaban pero si por aquí arriba puedo mirar pues bienvenido sea mirar desde un punto alto me refiero aunque no parece esto hasta donde voy a poder subir no parece excesivamente alto pero es que quiero encontrar el cultivo la remolacha el la zanahoria las patatas todo ese tipo de cosas quiero encontrarlas la verdad y eso lo cultivan mis queridos amigos así que a ver si somos capaces de encontrarlos una cascadita también quiero hacer ahí en en la casa y no me refiero a una pelada sino a una cascada de de agua y no de semen que quiero que se vea desde desde la desde la parte de atrás de la casa ¿sabéis? o sea hacerla así a lo mejor como con cristal y meter la casa dentro de de esa parte para que lo podamos ver a través del otro lado venga baja y vamos a intentar ir hacia allá yo que sé por probar y iremos probando a hacer cosas la mayoría de la gente de minecraft lo utiliza con el tema del creativo etcétera etcétera a mí es que eso no me o sea no me hace ni puta gracia utilizar el creativo porque me parece que yo que sé le quita toda la gracia al survival como tal si el objetivo del survival es que sobrevivas pues si te pones las cosas con el creativo pues dime tú o sea no sé es como hacer el puto milagro de los panes de los peces ¿cuál es la gracia? pues está aquí esto que me la voy a llevar no sé estoy yendo hacia adelante porque quiero encontrar una puta aldea pero creo que ya me estoy alejando como un puto huevo porque desde luego a esta distancia no puedo no puedo hacer que que vayan en una vagoneta ni de coño o sea lo tendría que meter por el nether y construir en el nether no es que sea precisamente una tarea agradable ¿vale? porque hay fuego y te quemas y sin pociones de resistencia al fuego pues os podéis imaginar vale se está generando otro poquito de mundo vamos a intentar mirar vamos a subir lo que podamos aunque no me parece que desde aquí vaya a haber nada pero bueno a ver por ahí hay más jungla árboles y más árboles nada por aquí no me parece que haya nada bueno pues podríamos ir hacia allá y luego pues torcemos hacia la derecha y volvemos dirección casa como idea un poco infructuoso en ese sentido porque no hemos encontrado ni una rabín no hemos encontrado nada tío más allá de los propios agujeros esos que crecen en bueno que crecen que aparecen en las en las uy que hubiese ahí ah vale que era una oveja con un una amapola al lado más allá de los propios agujeros que aparecen al lado de los de las montañas y todo eso no hemos visto una rabín como tal la rabín se distingue bastante bien o sea es un puto agujero del copón y medio vale podríamos atravesar por aquí aunque sea un paseíto los calamares no hacen nada vale ay mira 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 ahora están ahora están nadando ahora no salta por encima del agua simplemente nada vale ok se va impulsando se ve que necesita una determinada profundidad tal y como hemos dicho antes vale 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 guay mola mola perfecto maravito estupe fantástico para allá mía lo mía lo mía lo mía lo mía lo mía lo y cómo cómo va haciendo subrazadas está nadando al estilo mariposa molaría que pudieras nadar de espaldas y cosas por el estilo ¿sabéis? estaría guapo no obstante lo estoy pensando y también me podría hacer una barca para atravesar toda esta zona porque parece que es un poquito un poquito extensa esta charca no hemos encontrado tampoco el mar tío ni nada o sea hay muchas cosas que no hemos encontrado hay por ahí clay arcilla pero que no tengo tampoco ganas de recoger ahora arcilla como tal con eso se pueden hacer luego por los ladrillos y cosas por el estilo pero ya ya iremos haciendo tranquilamente pero quiero una puta aldea tío aunque sea simplemente por ubicarla e intentar sacar algunos tratos algunas cosas ay ay que me viene un picor ay que fue he estado a punto de estornudar me ha faltado poco venga sigue por aquí también podríamos hacernoslo el yunque y empezar a trabajar un poco con el yunque las reparaciones y todo ese tipo de cosas que de momento reparar un un hacha normal y corriente pues no tiene sentido una espada normal y corriente pero cuando tengan algún encantamiento o alguna cosa pues ya nos irá interesando tenemos que ir a ver también el el templo que hay al lado de casa que por cierto no os lo he comentado pero la idea es que la serie sea sin cortes o sea que más allá de lo que pueda ser entre un capítulo y otro en plan por ejemplo pues yo que sé si el día de mañana tenemos una una granja o tal y necesito extraer de ahí determinadas cosas pues para no teneros esperando durante un capítulo pues eso a lo mejor lo dejó simplemente funcionando pero no avanzando no sabéis así que mi idea es que podéis ver todo el proceso un segundito que se está generando el mundo ahí voy a dejar de darme golpazos no sé como idea vamos a mirar ahí al fondo y si es que no ya torcemos hacia la derecha tampoco quiero yo generar todo lo que hay alrededor porque estoy viendo que además estoy generando zonas un poco meh para que no vamos a engañar porque todo lo que estoy generando son zonas que en realidad oh una robin no es un agujero normal y corriente bien lastim hay burros también madre mía tío digo está generando el infierno está generando el nether aquí arriba porque se le está yendo la flapa le está costando cada vez más vale un poquito hacia allá esto no hace falta ponerlo aquí y la verdad que todo lo interesante que tiene como como mapa cerca de la cerca de la base lo tiene de feo en lejos tío porque no hemos encontrado nada más que plain forest flame flowers de estos un poquito de zona de montaña de los hills esos otra jungla que tampoco no jungla no pantano madre mía por favor deje usted pegar esos lagazos y nada de aldeas ni nada tío yo que sé o yo que sé que hubiéramos encontrado algún algún otro de sabana o alguna historia por el estilo pero la verdad que no hemos encontrado nada también es que yo soy un poco exigente con los con los mapas me gustaría tener todos los biomas pegaditos a mí súper diferentes todos con eso sería súper feliz pero no puede ser vale pues empezaría a mirar ya el tema de las granjas por si podemos ir haciendo alguna cosilla aunque sea una de estas automáticas de caña de azúcar o alguna historia esas perdonad por los lagacillos vale que pega pero pero es que le he puesto esto para que cargue bastante lejos de normal no lo necesitaré pero es que como quiero ver si se genera alguna alguna aldea y quiero verlo un poco en distancia pues le he metido esto una generación de chunks bastante curiosa y lo mismo me he pasado que puede ser vamos a crear en un momento la balsa tío y vamos con la balsa ponte esto aquí la balsa creo que se creaba así correcto vale venga echa la balsa o el bote ahí vale bueno a ver porque no me cago en la puta porque no pone la balsa sin más ahora vale vamos a acostarnos un segundito y vamos a darle una vueltecilla a esto yo digo que mi intención es que no sean muy largos los capítulos tampoco lo que pasa que hay algunos pues que por necesidad se me van a disparar un poco en tiempo vale pero voy a intentar que no sean muy largos que sean más o menos pues eso de media horita tal creo que son también un formato de serie que creo que es agradable de ver por lo menos a mi de siempre me han resultado muy agradables sobre todo si la persona que está haciendo la serie como es mi caso es una persona tranquila que no sea un alborotado de estos que te está pegando gritos a la oreja cada dos segundos que hay gente que le mola eso no sé a mi no me gusta que me chillen a la oreja por eso no me gusta flamenco jajajaja entonces pues eso vamos a ir por ahí allá al fondo la verdad que podría ser un buen sitio para que se hubiera generado algo pero no sé a ver salgamos de aquí eh mierda con el shift ok quita esto y quita esto vamos a llevárnoslo y vamos a mirar un poco por aquí madre mía está generando todo lo que quiere un poco más mira el mar me mola hemos encontrado mar bueno por lo menos le estamos pegando una buena pateada al barrio las cosas como son lo malo son las generaciones estas de chunks que me está haciendo que se le va un poco un poco el castaño de indias pero bueno que también es normal porque si vas avanzando y avanzando y avanzando pues te estás obligando a que esté generando continuamente mundo pues no parece que haya nada interesante por aquí ¿verdad? come un poco todavía me queda comida de sobra o sea que no os preocupéis que no vamos ni medio mal o sea esto está esto está muy raquete bien quiero mirar aquello tío porque no lo veo bien en el sentido de que parece que es que es como esto de aquí que es simplemente tierra pero quiero echarle un ojo un poquito más de cerca si parece que es simplemente tierra meh putada subamos cada mundo que se genera por si alguien no lo sabe se genera de forma procedural y aleatorio pero tiene su estructura igual para todos los que utilicen la misma semilla o sea digamos que todo el mundo en general lo genera de una eso se queda como almacenado por decirlo de alguna forma y luego después cuando tú pones esa misma semilla pues te sale un mundo igual pero la primera vez que se genera pues se genera de forma procedural y aleatoria pero si esto lo metes dentro de un programita de esos de los que te autogeneran el mapeo pues puedes ver donde está cada una de las cosas etc pero ya os digo a mi ese tipo de cosas no me gusta utilizarlas porque creo que le resta emoción así que ven unos algún que otro glitch de de visualización y es eso creo que le resta un poco a lo que es la gracia de Minecraft como tal que es el hecho de investigar de buscar etc etc y alguno dirá pero que puta gracia tiene esto bueno para mi tiene gracia el investigar la verdad el intentar encontrar las cosas que estás buscando más allá de eso si que evidentemente pues en un momento dado pues a lo mejor haya que abandonar determinadas empresas para para cometer otras porque evidentemente si no si en este capítulo no encuentro la aldea y eso como estoy perdiendo bastante bien no creo que haga un segundo capítulo inmediato investigando o sea ya hemos investigado hemos visto un poco el barrio pues no podemos volver ya está hay mods con los que te puedes poner como un minimapa y cosas por el estilo porque sabéis que por defecto Minecraft no tiene minimapa es algo que siguen sin incluirlo parece que los minimapas son lava o algo por el estilo mira que chulo no es un salmón joder digo pensaba que había ya un delfín y digo no me jodas que hemos encontrado un delfín así a la primera oh pero está ahí lo veis es un delfinaco si le das de comer salmones te indica donde hay ubicaciones de de barcos hundidos vamos a mirar simplemente un poco esto bueno de hecho podríamos vamos a hacerlo esto que es tío no sé que es esto tío parece un salmón pero no es salmón esto es como tranquilo que me hago bacalao vale ok si le doy una bacalailla al bicho este hostia es que mira como baja esto ahora eh ojo ojo barro o sea que se puede meter uno hasta hasta los confines del universo me mola mucho pues esa es una de las cosas que tenemos como nuevo dentro de la 1.13 que es todo el tema este del agua que creo que va a estar super chulo vale mientras quedamos subidos en la barca nos cansamos menos que si vamos que si vamos a patuzo vale así que vamos a intentar ir un poquito con la barca vamos a intentar ir hacia allá para darle la vuelta a toda nuestra área y a ver que encontramos no sé si habrán creado algún mob más allá de los delfines porque antes en el agua lo único que tenías como preocupante entre comillas que te pudiera atacar eran los guardianes de los los guardianes de los de esto como se dice de los templos pero ahora han generado por aquí como una variedad bastante curiosa de forma de creación del agua ¿qué es esto? ¡ah! esto es kelp ¡vamos! ¿y todo esto por qué se ha generado aquí arriba? esto es kelp ¿vale? con esto se puede crear un nuevo tipo de bloque y también sirve para alimentar a las tortugas si mal no recuerdo vámonos pues no sé si eso que acaba de pasar es normal o no madre mía tío deja de generar por favor ¿qué es eso? eso es lava ¿no? parece a ver arrea ¿esto es un templo? ¿qué cojones es eso? son zombi bajo el agua hola que me muero tío pero me muero muy rápido además ¿qué me estás contando? vale ahí hay una caja y evidentemente voy a ir a por ella o sea vamos a cargarnos a ese zombi ala chaval han mejorado entonces muchísimo la exploración del agua porque antes la verdad que era un poco rollo investigar bajo el agua en el sentido de que no había nada interesante ¿vale? subimos y ahora por lo que estamos viendo hay un montonazo de cosas el tema de las tortugas viene de puta madre porque te puedes construir un casco con sus caparazones el caparazón cuando crece no cuando no cuando lo mata ¿vale? bueno oh caña con atracción vale ya simplemente por eso este cofre ha merecido la pena ¿vale? que me ahogo ya 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 ahora vamos a subirnos aquí y vamos a recuperar un poquito hola vale pues la exploración ya simplemente con la tontería esta nos hemos llevado una super caña ¿vale? o sea ya simplemente con eso me ha merecido bastante la pena esta exploración del agua hemos encontrado bastante más en el agua de lo que hemos encontrado en la tierra y me imagino espérate porque por aquí parece que hay algo más me imagino que conforme tengamos algo para poder explorar por debajo del agua podremos de alguna forma pues encontrar cosas más interesantes aunque sean espacios de estos porque eso estaba como muy muy en la superficie estaba más como un aperitivo más que otra cosa en plan de mira lo que hay aquí abajo ¿sabéis? así que no está no está ni medio mal tío se está generando un montonazo de chunks y pega al agacillo ¿vale? pero tranquilos es normal lo único que espero es que eso luego después no me dé a mí problemas con con el procesado del vídeo ¿vale? esas son algas las algas del fondo solamente se pueden retirar que es el kelp ese que hemos encontrado ¿vale? solamente se puede retirar con unas tijeras con shield touch así que evidentemente haberme encontrado por aquí con eso pues me ha venido de puta madre y estamos viendo que hay un montonazo de mobs ahora lo único que no sé entonces a la hora de pescar si vas a seguir cogiendo ese tipo de cosas o vas a encontrar además también todo lo que salía antes que te podías encontrar con con libros y te podías encontrar con cositas interesantes que había bajo el agua así que no lo sé yo estoy yendo hacia adelante como un loco ¿vale? porque no sé tampoco ni dónde estoy ni nada de nada pero sí que me apetece investigar todo este tipo de cosas mirad aquí hay otro otro monumento de esos otra especie de monumento mira, mira, mira los zombies ahora vamos a echarle un ojo a esto ¿y estos bloques te los podrás llevar? pregunto a ver vaya vaya que si puedes uuuh vale y estas son de las que iluminan vale y este es el tipo de bloque como el de como el de la jungla esto está de puta madre ay pero esta había que retirarlo vale correcto uuuh uuuh espera 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 subid subid por favor sube 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 coño que te quiero dar lo bueno tía vale espérate un segundo vamos a poner aquí arriba la ah pero no me voy a dejar dormir evidentemente no me voy a dejar porque hay justo al lado cosas vale pues deberíamos deberíamos entonces simplemente continuar por aquí haciendo un poquito agujerito intentando matar a estas señoras sin más vamos a dejar los que suben a la superficie porque mientras que están ahí abajo no le puedo ni medio golpear ya no por donde viene ese vale por ahí hay lava también bueno hay mucha gente por aquí ¿no? vale te queda un golpe como mucho buena vale no sé si quedará algo más por aquí y un segundito porque creo que voy hasta arriba de cosas vale ya hemos conseguido esto y vamos a tirar la carne porque de momento tampoco la necesito aunque la carne viene bien luego después más adelante para el tema de los de los acuerdos con estoy oyendo a otro que se está ahogando a ver si me puedo llevar esto es que la verdad que estaría de puta madre porque me llevo estas no las voy a quitar de momento porque necesito iluminación ¿sabéis? para poder ver aquí abajo wow pero esto baja un huevo tío ojito baja un huevo y parte del otro pero bueno ahora lo intentamos ¿sabéis? no pasa nada vale y estos bloques que están sucios no son tampoco santos de mi devoción pero nos podemos llevar a alguno hola señor dos tres cuatro vale bueno vale por ahí estamos viendo cosas aunque no se ve ahora mismo mucho pero quiero ver si hay por aquí algún cofre o algo ¿sabéis? estoy huyendo a más señores oh un barco hundido tío madre de dios pero que pedazo de buen sitio vale pues estoy por dejarlo marcado de alguna manera y es que esto como tengo que bajar con joder espérate no tengo ganas de morirme no al menos así así que vamos a intentar hacerlo de otra manera a ver si conseguimos abrir un agujerito o algo aunque sea poquito a poco pero es que cuesta mucho romper estos bloques bajo el agua como no tengo respiración ni nada por el estilo pues me cuesta un huevazo pero tendríamos que intentar abrir un agujero por este lado o algo intentar coger lo que quiera que sea que haya ahí pero es una putada porque ya a partir de aquí lo tengo que hacer con lo tengo que hacer con de a poquito así y esto pues jode mucho me quedo sin respiración a la botella de hecho me ahogo y los estos aquí arriba te pones muy nervioso vale esta lana también la vamos a tirar esto lo vamos a tirar y vamos a cogernos estos bloques me apetece más llevar de esto antes que lo otro vale lo hemos conseguido coger si ladrillos de piedra vale entonces digamos que de alguna forma es indicativo de la de que hay algo cuando veamos burbujas en la superficie por lo que me está dando a entender el juego vale rompamos esto rompamos esto y para arriba vamos a volver a bajar de hecho vamos a comer un poco así regenero eso poquito que he perdido y volvemos a bajar venga a ver si puedo entrar aquí mira cofre vamos cogelo todo mapa el tesoro eso es nuevo también vuelve vuelve que me ahogo vale hemos encontrado el sitio afortunadamente así que necesito hacer hueco tío tengo que tirar cosas tengo por aquí la lana esta que no la quiero para nada la la tierra casi que la podría tirar también porque tampoco la necesito esto lo puedo convertir por lo que podemos generar otro hueco y no sé que más tío no sé que más el cuero tampoco es una cosa que necesite bueno bueno la flecha esta desde luego seguro que no vale así que vamos a intentar bajar otra vez no sé por qué lado estaba ahora nos enteraremos pero creo que estaba por este lado aquí hacia la izquierda tío es que tardo mucho en bajar tardo muchísimo el carbón me da un poco igual creo que me ha golpeado algo no soy yo que me estoy ahogando verdad vale bastante bien bastante bien pues esto nos lo vamos a llevar ya y nos vamos a pirar vale quiero mirar en este islote porque hay veces bueno espérate hasta luego no me apetece ir a esa isla acabo de decidir que no era buen sitio en las islas se generan se generan los huevos de tortuga que 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 cojones es eso lo habéis visto que cojones ha sido eso que mal rollo me acaba de dar el agua tío pero que mal rollo me acaba de dar el agua oh dios que mal rollo me acaba de dar el agua vamos a mirar allí a ver si eso fuera una aldea o es lava tiene pinta de ser lava oh dios que mal rollo me acaba de dar el agua tío algo me ha golpeado pero muy de golpearme eso es lava uff madre mía tío se me acaban de poner los pelos de los huevos como escarpias vale eso es lava sin más pues no interesa vamos hacia otra zona ahí se ha generado algo raro por cierto deberíamos de apuntarnos vamos a apuntarnos a esta ubicación así tal cual menos 726 estoy a tomar por culo de casa 6262 1543 1543 vale y esto sería barco aunque encontraremos más barcos y podemos podemos ubicar las posiciones de los barcos a partir de los delfines que dándoles de comer salmón nos buscan donde donde hay barcos hundidos pero por dejarlo apuntado al menos de momento por si acaso en un periodo corto de tiempo podemos volver aquí aunque no parece que vaya a ser algo muy inmediato quisiera dar alguna voltecilla más sabéis todavía mientras que todavía se pueda generar por aquí mierda no quisiera bajar a tierra vamos a esperar un poco pero vaya tela macho algo me ha golpeado pero muy de golpearme y pues eso lo he pasado un poco regular o sea que si que han generado alguna historia que te ataca bajo el agua más allá de los de los guardianes y ha sido como por ahí veis que se ve todavía un poquito del fondo ha sido como por aquí tío no sé va a ser una cosa muy rara pero la verdad que lo he pasado un poco regular pero voy a intentar mirar a ver si consiguiera ver qué cojones ha sido aunque sea pasando así rápido ahí está el templete en esa zona de allí ese es el templo que hemos excavado hace un momento y como por aquí ha sido donde me he encontrado con con lo que quiera que haya sido que me ha atacado desde abajo o a lo mejor me he chocado con una tortuga o algo y no me he dado cuenta con un delfín no sé ha sido una cosa un poco rara a ver ahí abajo hay lava me la estoy jugando volviendo a pasar por aquí pero es que quiero ver realmente qué ha pasado hola delfín aquí hay cosas ah vale son los peces joder qué puto eso está mal no sé habrá sido algo puntual sin más habrá pasado por aquí un mob que ahora no ha pasado alguna historia no lo sé pero bueno me parece bastante bien vamos a tener que gastar otro capitulito en regresar hasta la casa porque lo quiero hacer en cámara pero por lo menos hemos encontrado cosas interesantes de la actualización y ya sabemos que podemos encontrar bastantes cosillas por aquí por cierto esto qué es esto es esto es un barco pirata tío un barco hundido pero a altura de superficie lolololololol pues ya sabéis lo que toca en el siguiente vídeo nos vemos chao chao